¡Gracias! En el marco de los Vestejos Nacionales por el Día de la Marina, que se realizaron en Guayma, Sonora, el presidente de México, Felipe Calderón, encabezó la ceremonia de abanderamiento y entrega de nuestra bandera a dos buques de señalización marítima. Las embarcaciones Virgo y Sagitario servirán en labores de mantenimiento a faros, balizas y boyas, y además auxiliarán en las labores de búsqueda y rescate en el Mar de Cortés. Durante la sesión plenaria de la Comisión Sonora Arizona, que se realizó en Phoenix, Arizona, Guillermo Padrés y Janice Brewer, gobernadores de Sonora y Arizona respectivamente, firmaron el Plan 1, que consolidará la relación entre ambos estados. Objetivos comunes en salud, educación, economía, turismo, seguridad y energía fueron abordados en mesas de trabajo, cuyos resultados serán positivos para la calidad de vida en ambos lados de la frontera. La siguiente reunión de la Comisión Sonora Arizona tendrá lugar en Puerto Peñasco el próximo mes de diciembre.